El Albacete Balompié ha vuelto a los entrenamientos de pretemporada tras un día de descanso y lo ha hecho en una sesión de hora y media bajo un sol de justicia allí en la ciudad deportiva. Pocas novedades en lo deportivo, pues a la espera de nuevas incorporaciones la única baja con respecto a la semana anterior es la del central Toto, que se encontraba a prueba y finalmente ha sido descartado por los técnicos. En la sesión ha destacado la intensidad de la mayoría de jugadores, pues saben que este es el momento de ganarse un puesto y convencer a Luis César San Pedro. Tuvo que retirarse antes del final Sergio Molina tras un choque con Rojas, aunque el delantero no tiene nada grave y mañana podrá seguir trabajando. También entrenó con normalidad en central Miquel Santamaría, a pesar de que San Pedro parece que no cuenta con él. El jugador tiene contrato esta temporada y su intención es cumplirlo, pues en ningún momento se le pasa por la cabeza el tener que marcharse. Yo tengo aquí contrato y yo quiero quedarme, yo no quiero ni negociar ni nada, yo lo que quiero es quedarme aquí y yo aquí estoy muy bien, mi familia aquí está muy bien, tenemos amigos, quiero jugar aquí en este club y la verdad que si fuese por mí yo me quedo. Las cosas luego ya depende del club y de lo que quieran hacer, pero está claro que lógicamente tampoco es ahora te vas y ya está. Sabe que en parte la decisión no depende de él, pues al finalizar la campaña Víctor Moreno ya le comunicó que no entraba en los planes de San Pedro, pero tiene claro que trabajará para cambiar la opinión del entrenador. Hombre, yo creo que no me tengo que replantear nada, lo primero es el club y lo que diga el Abacete, si está claro que al final si pasan el tiempo y veo que aquí no puedo jugar o nada, pues hombre, habrá que hablar con el club ya más seriamente, pero mi intención es quedarme y en estos partidos amistosos, si el míster me da la oportunidad, jugar y hacer lo mejor posible e intentar que cambie de opinión. El defensa también narra que en ningún momento ha tenido problemas con el técnico, pero pasó de ser titular a la grada y sabe que ahora, en caso de quedarse, podría tener pocos minutos. Sí que es verdad que en principio parto de suplente, o bueno, sin convocar prácticamente, pero bueno, la liga es muy larga, hay muchos partidos y nunca se sabe, ojalá no pasase nada, ninguna lesión ni nada, pero voy a estar aquí trabajando como siempre he hecho y bueno, pues intentando que el míster algún día pueda confiar en mí y devolverle la confianza, si me la da. Recordar que el Alba disputará su primer partido el miércoles en el campo de la Gineta. Será el primer amistoso de esta pretemporada y, por tanto, la primera vez que se podrá ver a los nuevos fichajes en acción.